Vamos con saquebón de allá. ¡Abrí! ¡Abrí esta virgen, va vamos con su tato! ¡Abrí esta virgen! ¡Abrí esta virgen! ¡Abrí esta virgen, va! ¡Abrí la virgen, va a ver! ¡Avámate! ¡Vámonos, vámonos! ¡No ya está! ¡No ya está! ¡No se va a quedar! ¡No hacés el virgen a virgen, va! ¡Vámonos, va! ¡¿Ça o no le está? ¡Ah! ¡Está! Se une de regioy Brilliant. ¡Abr moi parar! Con la garra. ¡Vámonos, acá! ¡No vaya, está la garra! ¡Abal mais! ¡Las barras! ¡Ablay! ¡Ya está. Vámonos. Vámonos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuido. Cuidado, cuido. Cuidado ¿está bien? Cuidado ¿está bien? Cuidado, ayúdame. Te tengo mal de ambulancio. ¿Quién fue? Te tengo mal de ambulancio. Una uña. Cuidado. No, 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 no. Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Tengo bien! ¡Masaje, mi puta! ¡Fue! ¡Ahí está! ¡Tengo pelo, mi puta! ¡Arriba, pues! ¡No te vas a matar! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Abrir! 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 ¡Abr Soy un hombre, soy un hombre. ¿Quién fue? Soy un hombre, soy un hombre. ¿Quién fue? ¡Suevo! ¡Suevo! ¡Te arrojé! ¡No, no sé!